Entonces, ya tenemos nuestro script conectado, nuestro feature, llama nuestro código de automatización. ¿Listo? Ahora acá se pone buena la cosa, ¿no? Acá vamos a hacer la implementación de la que les hablaba, de cómo cargar el usuario basado en una característica. ¿Listo? Vamos a crearnos acá, tenemos un perfil default, ¿cierto? Vamos a crear un perfil, un nuevo perfil que se llame dev. Vamos a crearnos dev. Y UAT. Entonces, tenemos diferentes perfiles con diferentes datos. Y necesitamos que nuestra aplicación inicie sesión en diferentes ambientes. Entonces, para un usuario, quitemos este invalid password. Digamos que un usuario bloqueado. ¿Listo? Que un usuario que está bloqueado. Entonces, vamos acá a crear un tipo factory. ¿Listo? Un tipo factory. Y vamos a delegar la creación o el cargue de los datos a una función que, basado en el tipo, en el valor que llega acá, nos cargue ese dato. ¿Listo? Entonces, vamos a crearnos primero acá el dev. Entonces, vamos a crearnos acá una variable, nueva variable, que se llame blockadeUsername. Entonces, para dev, el usuario bloqueado es este. Este es un usuario que yo sé que en dev, este es el nombre del usuario bloqueado que tengo. Pero en UAT puede que el usuario bloqueado sea otro usuario. ¿Listo? Entonces, vamos a crear aquí, vamos a entrar a UAT. Y entonces ya tengo los datos que son totalmente diferentes, pero la representación es la misma. Es decir, en un ambiente, el usuario bloqueado corresponde a otros datos totalmente diferentes. Entonces, para lograr esto, vamos a crearnos acá una función. Vamos aquí a new keyword. GetUserToLogin. Y vamos a crearnos un método estático que se encargue, como les decía, como un estilo Factory, que se encargue de crearnos el usuario. Entonces, vamos a decirle aquí, static. Esto va a ser una función estática. By. Y aquí vamos a pasar el UserType, por decirlo así. Y le voy a decir que si el dato que me llega, el UserType, que me va a llegar, punto, equals, ¿a qué? A algo. Entonces, retorne. Va a retornar un mapa acá. ¿Listo? Aquí también claramente podría devolver un modelo si quisiera. Pero no, vamos a armar un mapa. UserName. Dos puntos. El valor de ese key. Sí, de ese key. Aquí va a llamar el global variable. Punto. Valid. No. Bloque de username, lo he dicho. Bloque de username. Coma. Y el valor de past. Va a ser igual a. Global variable. Punto. Bloque de username. ¿Listo? Listo. Entonces, se dirán, bueno, ¿cuál es el valor que va a entrar acá? El valor que va a entrar son los valores que yo define acá. Entonces, si a mí me llega isBlock. Voy a guardar este que no se ha guardado. Si me llega. El valor isBlock. Va a volver este usuario. ¿Listo? Le hago un return. Y aquí comienzo a jugar con las diferentes opciones. De lo contrario, sí. No me copiamos esta línea acá. Si es igual a qué? A otro tipo de usuario. IsNoActive. Pues yo voy a crear. Voy a volver el usuario que sea IsNoActive. Entonces, comienzo a delegar la creación del usuario a esta porción de código de acá. Estilo Factory. Entonces, se me va a volver el usuario. Claramente aquí tendría que crear InactiveUserName. Y aquí sería InactiveUserName. InactiveUserPassword. ¿Listo? Entonces, es como una fábrica que me va a volver el usuario basado en el tipo de dato que me llegue. Ahora, simplemente lo que tenemos que hacer es que voy a venir para acá. Y acá donde le digo UserType. Voy a llamar a esta función. Punto. Bye. Y le paso el UserType. Y acá, como eso vuelve un mapa. Simplemente me va a crear aquí un mapa. Le llaman MapUser. Igual a NewHashMap. ¿Cierto? Y le voy a decir que User va a ser igual a ese. Al valor que retorne ahí. ¿Listo? Entonces, va a ir acá. Dependiendo del dato que me llegue, va a retornar uno u el otro. Y finalmente aquí los arcodeados ya no va. ¿Por qué? Porque yo ya puedo entonces acá decirle User. User, que es la variable del mapa, punto, deme la llave, o el valor de la llave, username, user.get, el, ¿cómo fue que le pusimos allá? Espérame, a ver. Dijimos que era username y past. Entonces, estas son las llaves de ese mapa. Y listo. Entonces, debería hacer el login con esos datos. Entonces, vamos a probarlo. Entonces, vamos a probar primero el perfil de def. Por lo tanto, debería tratar de iniciar sesión con def a foo. Creo que fue que le pusimos. Entonces, vamos a ejecutar esto. Foo def y el password. Que debería ser el otro password. Y vamos a, un tantito, parar esto acá. A limpiar nuevamente. Y ahora va a cambiar el perfil. Debería entrar con foo a t. ¿Listo? Vamos a darle clic. Y listo. Ahí vemos cómo cambia. ¿Listo? Entonces, mi consejo. Buenas prácticas. No quemen datos acá. Traten de mantenerlo más limpio. Traten de trabajar más bien con características. Esas características pueden ser tomadas por cualquier dato. O los datos que ustedes creen. ¿Listo? Cualquier usuario puede representar. Lo importante es que acá es más fácil trabajar con características que quemando datos. Porque van a tener problemas después cuando tengan diferentes ambientes. Y deleguen, digamos, tratar de quitar de Qconver la parte de scripting. Y como sabemos que nosotros usamos código. Delegar esa parte de manipulación de datos al código. Y no a la herramienta Qconver que de alguna manera está limitada a lo que les he dicho siempre. Que es más para tener un entendimiento común entre todo el equipo. Trabajar de forma colaborativa. ¿Listo? Y bueno, vamos a dejar este video hasta por acá. Cualquier duda, por favor, no olviden dejarla en los comentarios. Adiós. Adiós.